A golpes, jalones y gritos, decenas de migrantes, en su mayoría de origen haitiano y africano, se enfrentaron en un parque del municipio mexicano de Tapachula. Todo ante la ansiedad de ser trasladados en vehículos por las autoridades a otros estados del país azteca. La situación se produjo luego de que un grupo de estos mismos viajeros elaboraran unos tiquetes que supuestamente les permitiría organizarse para acceder a los autobuses que los transportarían. La tensión por obtener dichos documentos llevó al caos y a la reyerta entre los propios migrantes que no dejó heridos de gravedad. Entre tanto, otro grupo de personas anunció que se instalaba en un campamento de manera indefinida en el mismo parque de Tapachula. Esto para pedir que las autoridades federales les den documentos que regularicen su situación y además autobuses que les permitan continuar con sus trámites migratorios en otras ciudades, pues llevan varias semanas e incluso hasta meses varados en ese lugar. En las últimas semanas se han producido varias protestas en Tapachula para pedir la agilización de los documentos migratorios. Algunas han terminado en choques con la Guardia Nacional.